A ver, dale una mordida ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! Muy buenos días, pues ya me levanté Ahorita voy a hacerle desayuno al gordo Porque ya se levantó Y hoy se me antojó arreglar Me voy a arreglar el cabello, me pinté y me puse un vestidito Así que pues Así vamos a empezar el día Y tengo varios videos que grabar Así que pues Tengo que hacer eso hoy ¡Hey! Pues ya limpiamos Aquí anda haciendo pañales mi chaparro Anda loquillo ¡Yay! ¡Loco! Aquí anda haciendo unos pañalitos Y ahorita me ayudó a aspirar Me ayudó a recoger poquito Te vas a caer Deja de hacer jumping Así que pues ahorita vamos a ir a la tienda Porque miro los huevos de pascua que compré Para colorearlos Y ya los quiere hacer Así que pues ahorita vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar vinagre Para poderlos colorear Así que pues ahorita vamos a ir prío Y pues ahí me encontró esta mesa Para que la tengamos aquí un ratito Para mí y tú, ¿verdad? Para tú y mí, tú y yo Tú y mí, tú y yo No papi, ahí ya limpie Se lo manda y yo No limpiarla Y pues sí Aquí ya tenemos una mesita Para comer y no estar Como y como en el cuarto Hey, amigas Pues yo acabo de poner las semillas aquí Y nada más es cuestión de esperar A que crezcan grandes y fuertes Y vamos a traer nuestras semillitas Y nuestras plantitas Así que pues voy a esperar A que crezcan Y pues que hemos ido Y vamos a llevarlos a las ventanas A la ventana Porque agarren Hola Sí, hola ¿Qué estás haciendo? Metiendo el agua en el agua Sí Ahí está el purple Morado El rojo Rosita El verde Azul And orange ¿Cómo se dice orange? O es amarillo Amarillo Es cielo Orange es naranja Y yellow es plátano El orange es naranja 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 Y aquí hay más huevos Huevitos Huevitos Y esto es huevito No Huevetito No, egg Es huevo No, egg Huevo No, egg Huevo Huevo No Egg Huevo Egg Ok, fine Huevo Huevo Ok Pues mira Bien rico Bonitos Rico Así que vamos a terminar de aquí Él estuvo todo el día diciendo que quería hacerlos porque los miró Así que aquí estábamos todavía y a ver hasta cuándo no hagas cochinero Mucho Así que pues vamos a terminar de poner los huevos Yay Yay Bye 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 A ver A ver, dale una molida ¿Qué es eso? A ver Zanahora Es una chara A ver una bite Oh, mami Mmm Uno por Leroy Mmm That's good Que rico Oh, wow One for me Mmm A ver Mmm Mmm One for Leroy One for Leroy Mmm Mmm ¿Te gusto? A ver Show me how you eat your carrot Enséñame Dale una bite Good job Oh A ver Que bello Tan chulo Mi baby You're so good You're in your carrot Ser tan bello Comiéndote tus zanahorias Mi amore So anda haciendo un diseño En los huevos Ahorita con el crayón Mientras mi gordo anda acá Haciendo eso ¿O vas a hacer mix? Sí Ok Y se rasuró Cuando yo lo miré Me hizo llorar Se miró y lloró Cuando llegó Y lo miré Que se ve rasurado Me hizo llorar Se ve bien raro Papi ¿Te gusta? Sí Ponlos ahí Oh ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dale manita para arriba I think this one's ready I think this one's ready though Ok Ok Enseñame tu egg ¿Qué es lo que dice tu egg? Oh My egg Mi huevo Dice Avery Y mi YouTube channel Double Avery So esto es como se ven Ya se empagó De ellos ¿Va? Hey Hey pues esta es la comida Este chaparro no quiere comer Anda de mulo ¿Te gustó? Está muy rico ¿Sí? Qué bueno ¿Qué bueno? ¿Sí? De bueno Y se estaba haciendo calor hoy Así que vamos a ir a verlo alberca A ver si está bien el agua Pero se está poniendo fresco Así que no creo que vaya a estar muy bien Pero hay un jacuzzi Métete el agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y pues nada más estoy esperando que se salga de bañar Para meterme a bañar yo también Hey papá Apúrate Agarré el chumocón que era Hold on baby Porque le pedí que si por favor me lo podía llevar a las 3 Que era cuando salía Para poder pasar más tiempo con el problema